Hola, buenas tardes. Domingo 23 de abril de 2017. Domingo 23 del 4 de 2017. Estamos con este ejemplar de Olmo Común, que llamamos Olmo Común Padre porque es un Olmo Común del cual han salido casi todos los esquejes de Olmo Común con los que trabajamos en el canal. Lo primero que vamos a hacer, porque a pesar de que hace poco le hicimos el último trabajo, ha crecido de una forma tan fuerte que el alambre ya se le ha clavado y bastante bien en algunas zonas. He estado observando el grosor cuando hicimos la última poda. Como alambramos, de la misma forma, dos dedos al alambre y dos dedos a la rama y al alambre. Bien, hicimos la poda y dijimos que lo que buscábamos era que esta rama que estoy manipulando fuera un poquito más gruesa que la inmediatamente superior que era esa que en el momento que hicimos aquella poda esta rama era bastante más... por eso se ha hundido tanto el alambre porque cuando hicimos esa poda anterior esta rama era bastante más floja, más delgada que esta otra... que esta rama de aquí abajo y si os fijáis ha cogido un grosor bastante... bastante potente bien, vamos a hacerle una... una poda vamos a hacerle una poda para intentar volver a direccionar la fuerza del árbol si os fijáis la poda aquella que hicimos a esta rama la tratamos de una forma a esta otra rama la tratamos de otra forma la podamos de otra manera a esta otra rama también la estuvimos manipulando y la única que nunca hemos manipulado ha sido... ha sido la rama ápice la rama que cuando dijimos estas son nuestras ramas designamos como ápice podría ser esta y aún... y aún se duda simplemente torciendo, doblando, acomodando de alguna forma esta rama esta podría cambiar a ser el ápice pero bueno, de momento lo tenemos donde lo tenemos estamos hablando de un tronco que tiene aproximadamente 20 años y de unas ramas que nacieron el año pasado en primavera del año pasado es cuando empezaron a brotar estas... estas ramas provocamos que salieran donde han salido mediante una incisión sobre... sobre una de estos abultamientos sobre una de estas yemas dijimos pues aquí la queremos hicimos una... una incisión encima de esa yema que todavía está ahí la incisión el corte cruzado y... y a partir de ahí pues nada empezaron a... a brotar ramas y empezamos a trabajar con ellas bueno, en un principio todo lo que iba brotando lo iba... lo iba... quitando con el dedo por eso ha llegado a formar un... un... un troncho aquí bastante potente de las podas de esas ramas que se han ido... que se han ido quitando bien, lo primero que queríamos hacer lo primero que queríamos hacer aunque no sea de forma definitiva porque luego voy a volver a alambrar la rama que estamos intentando darle más... más protagonismo a ver... no... bueno, la idea es esta se aguanta bien y si no luego tranquilamente lo... es más lo voy a hacer ahora es que lo había hecho nada más que enganchándolo al suelo voy a ver si soy capaz de engancharlo ahí al borde de la maceta es que esta... la maceta está dentro de otra maceta la maceta está dentro de otra maceta entonces lo he enganchado al borde de la maceta y bueno, seguimos trabajando seguimos trabajando bien, vamos a trabajar sobre esta... sobre esta... sobre esta rama el bajar la rama hasta donde la hemos bajado es porque queremos que a partir del momento de la poda esta rama que tenemos aquí empiece a coger fuerza de... y a dominar el crecimiento de toda esta rama que tenemos por aquí en decremento de este pedazo de rama que tenemos aquí delante que va a ser una rama que tarde o temprano podaremos entonces nos va a interesar que esta rama se entere de que es el lápiz o por lo menos nosotros queremos que lo sea pero también nos interesa que siga creciendo así que como no la vamos a podar lo que sí vamos a hacer es quitar todas las puntas vamos a dejar esta intacta que es la nuestra que es la que queremos a ver... que es la que queremos que siga siendo el lápiz y como queremos que esa siga siendo el lápiz esta rama que ya tenemos aquí formada la vamos a hacer que se contenga un poquito que contenga su crecimiento en favor de... del crecimiento de... de esta... de esta rama que queremos... que queremos nueva... nuevo... nuevo ápice de esta ramita bien dejamos esta sin tocar a ver dónde está sí, dejamos la punta sin tocar y seguimos con... con nuestra poda aquí ha salido un... un montón de ramitas que éstas sí que no nos interesan esta la vamos a mantener para que siga teniendo fuerza y las dos ramas que van a mandar entre comillas van a ser esta y esta que tenemos aquí luego ya iremos jugando con el crecimiento de la... de la rama pero en principio lo que queremos es que se siga manteniendo el flujo de comida hacia esa parte de... hacia esa parte de la rama que ésta segunda rama con la que vamos a empezar a trabajar no demande mucha... no demande mucha comida para no tener que engordar su rama y que siga engordando nuestra... nuestra rama... nuestra rama baja a la vez vamos a limpiar a la vez vamos a trabajar sobre ella en la poda bueno, aquí ha salido una en... en la cruz fuera aquí tenemos dos competencias claras una fuera aquí vamos a cambiar el ápice para que pierda fuerza pero vamos a respetar esta yemita para que siga sabiendo que... que ahí está la punta y no se nos desmadre en... en otras cuestiones vamos a dejar sin podar de momento estas ramitas que por aquí han brotado van a hacer que la rama empiece a crecer con más lentitud puesto que por la parte baja se desarrolla menos que por la parte alta y para cuando otra vez se vuelva a reconstituir todo el crecimiento de la rama en lo que teníamos hasta este momento que hemos tocado bueno, pues ya irán pasando cosas y ya las otras ramas también irán... también irán diciendo cosas bien, y nos venimos a nuestra rama lateral ¿qué vamos a hacer aquí? pues lo primero que vamos a hacer va a ser dejar claras las competencias de cada una aquí vienen dos ramas que son muy grandes nos quedamos con la de fuera dos ramas exactamente iguales que lo único que hacen es competencia unas con otras bien, nos quedamos con una de ellas vamos a podar el ápice en este punto que ya tenemos una rama de recambio y vamos a podar las puntitas para contener de momento la punta del ápice está clara está o aquí o en esta otra yema y en una de esas dos yemas empezará a crecer como si fuera como si fuera el ápice y al ápice hemos llegado bueno, como veis el ápice está todavía sin tocar no hemos tocado absolutamente nada desde que decidimos que esa iba a ser nuestra rama ápice estamos viendo el desarrollo de la planta y creemos que tenemos dos opciones o podar o cambiar el ápice simplemente con una torsión y hacer que esta sea nuestra nueva nuestra nueva rama nuestra nueva rama ápice como lo que queremos es que engorde toda esta zona que es donde hicimos el corte para el acodo creo que lo que vamos a hacer es esta esta cuestión alambrar esta zona doblar hacia allá y podar el ápice para que sea para que para que empiece a tomar rasgos de una rama secundaria en vez del el ápice que es bueno, vamos a alambrar y hemos dicho que queremos que esta sea nuestra nueva rama nuestra nueva rama ápice sabemos sabemos que que tenemos que estar muy pendientes del alambre puesto que como está en época de crecimiento y está creciendo con fuerza es fácil que es fácil que doble que el alambre se incruste y ahora vamos a intentar doblar la rama a través de doblar el alambre primero en realidad lo que doblamos es el alambre bien bien bien, ahí la tenemos como el alambre que utilizamos es alambre de estaño y es un alambre muy dúctil vamos a asegurarnos un poquito vamos a asegurarnos un poquito para que para que se enganche para que coja la forma y vamos a podar nuestra rama ápice y vamos a podar la competencia de las otras ramas que tenemos por aquí arriba he podado sobre esta para que salga dirigida hacia abajo en vez de sobre la de arriba a ver he podado sobre sobre la que teníamos dirigida hacia abajo para que saliera la yema dirigida hacia abajo si hubiéramos podado sobre esta es más fácil que la yema hubiera salido dirigida directamente hacia arriba al estar colocada de esta forma en su posición original bueno, y vamos a dejar como siempre sin tocar el ápice para que enseguida reconozca quién es y a qué y a qué se dedica bueno, pues nada esta es la poda a nuestro lomo común como siempre espero que os guste o por lo menos que os ayuden vuestras cosas hasta la próxima ser buenos